A la vista del gráfico semanal de nuestro IBEX 35 podemos apreciar cómo a pesar del movimiento lateral de las últimas semanas todo sigue exactamente igual. Si recuerdan a finales de 2016 hablábamos de los 11.500 puntos del IBEX como objetivo de subida que no es otra cosa que la altura de la cabeza de un gran cabeza y hombros invertido. Por el momento el máximo anual lo encontramos en los 11.185 puntos. En cualquier caso lo que debemos saber es que en la medida en que nuestro selectivo respete el hueco alcista semanal de los 10.380 puntos, capa alcista de finales de abril, no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. De hecho se puede decir que el movimiento de las últimas semanas encaja a la perfección dentro de lo que sería un ajuste consolidación de las subidas previas consumiendo más tiempo que profundidad. Por lo que todo sigue igual. La tendencia en nuestro IBEX 35 sigue siendo alcista y por lo tanto no podemos descartar que más tarde o más temprano intente poner rumbo a los máximos de 2015. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.